Entonces, el primer resultado del que se presenta a día de hoy es derivado de la investigación dirigida por el Instituto Fiscal de la Agencia Social de la Comunidad del Instituto Fiscal de la Comunidad del Instituto Fiscal de la Comunidad del Instituto Fiscal, pero queremos hacer el paso y suscribirse una coordinación del Instituto Fiscal en donde nosotros decidimos hacer un apoyo fundamental técnico-científico del Instituto Nacional de Ciencias Polénicas y la parte investigativa de casos de la jurisdicción de la investigación de la investigación de los institutos públicos y, por supuesto, la parte relativa de investigación a cargo de investigadores de la dirección de la investigación civil y dirección de la investigación civil, así como agentes informados de la Policía Nacional Civil, que el día de hoy nosotros pudimos presentar este resultado, luego de los días y horas de trabajo que el presupuesto es el grupo de personas y de las instituciones que se han formado, que han trabajado incansablemente para dar este resultado de día de hoy. ¿Qué es lo que primariamente se determinó? Que es un proceso de investigación detallado que tenía que hacer y de hecho se hizo para poder llegar a la convicción del día de hoy. Entonces, lo primero que se determinó fue que el centro de investigación de la zona de Ciencias y que se ha identificado en las instalaciones de la regionalidad de Inglaterra Maristán Cábala tiene dos sectores de los sectores, es decir, uno para mujeres y otro para hombres. Como ustedes pueden ver en este mapa, cuenta con un acceso por el centro, por el elevado del centro y el centro de la zona de Ciencias y la zona de Ciencias y la zona de Ciencias y la zona de la Universidad. Insertada en la parte izquierda del interior es el centro del acceso que encuentra la visión para mujeres. Este es el círculo romano, el centro del círculo morano y el círculo que ve que hacia arriba es un centro que encuentra la visión para hombres y las formas separadas. En el sector para mujeres que esta existencia nosotros les espera que informes de la ventilación se estableció que la estrella estaba sola y en tres del spacefacial, en cuatro ojos en el pecho, que es donde se umica la celda que está y estaba sola en esta flecha del lado de la derecha superior, que es el acceso a la transición de hombres y el acceso a la distribuidora, la entrada perfecta, la entrada en el centro penal. Y lo pueden ver, está muy cerca la entrada hacia donde se encuentra el lado de la derecha y específicamente el aire en los escuelos. Para que esto se despliega, puede ser una flecha específica en todos los expedidos, la fiscalía decidió la investigación en tres momentos, por eso tenemos aquí la línea de cierta. El primer momento que era importante para nosotros era establecer una visita que la señora Lechas Pérez había tenido en el centro de investigación de libertad y en el centro de investigación, como es indicado, en el marzo de mayo, que deberíamos indicar que personas, personas, porque obviamente la conclusión del proceso de preparación, pues ya, puede ser 10 o 11 más de marzo de libertad, pero eso había sentido con el proceso previo de preparación. Entonces está en el centro de este evento, y lo que se determinó, cuál es el peor comportamiento de las visitas y qué personas le hubieran visitado. En el evento día 2, estamos estableciendo quien la recetó, específicamente la edición, 10 de mayo, y el evento 3, específicamente el horario en donde nos expedió a esta edición, que fue el momento de la salud, la evasión y el traslado junto a El Salvador. En el evento 1, tenemos el primero que era mi caída documentalmente, que se dedicó con un libro de cuantos de ingresos al centro de investigación de las mujeres, y presidió la siguiente decisión. La señora Karen Dalila Sánchez Sanastú de Escarazán presidió dos visitas, el 3 de abril, el 7 de mayo, ajo el pequeño enfoque, y el desnudado de la mañana que mostrara esta talla, recibió durante tres meses la siguiente visita. El 3 de abril, el 3 de abril, el 3 de abril, y tan solo de los primeros 3 días, el 3 de mayo, el 3 de abril, ahí tenemos los otros criterios que sirven, como lo comentamos después, que es el momento de la necesidad de ser cual es ese competimiento. Mediante el libro de cocción científica se definió que María Elena Salazar, Carlos y el hijo Monroy conocían y mencionaban a la lista de televisión de Monroy, por lo que en las fechas de pregras, según toda la investigación, ya concatenada, se estableció que el hijo de ser pregras clarificaba la era flor. Mediante las interpretaciones telefónicas del tribunal de María Elena Salazar, tuvo comunicación con María Chalemos y con Carlos Monroy, sobre el aspecto de los demás en la logística para la relación del centro de televisión María Salazar, haciendo una acción que Carlos Monroy demostraría un vehículo a una administra, que fue contada como una creleza que podía producir para la oración. Ya nosotros, sabiendo desde el primer evento, pasamos a explicarles el segundo evento, que es específicamente el documento de María Salazar, que es el momento en donde ya se da la oración. La fiscalía estableció que tuvieron dos vehículos que tuvieron y que fueron fundamentales como instrumento para asignar, obtener la liberación del social, magistral y estatal. Uno de ellos es el vehículo que aparece a la izquierda de la pantalla, que es indicado como un Honda Plaga de Circulación 464G3G. Y el segundo vehículo es un Jacob Marca Toyota Plaga de Circulación 266G3G. Este vehículo tomamos de mucha atención, porque este vehículo precisamente su estructura fue modificada, su estructura interna, precisamente en la parte del espacio trasero del vehículo. Y más adelante vamos a continuar con el tallo de esta modificación. De los datos de secuencia a este día 10 de mayo, tenemos un primer ingreso registrado a las 7.28 de la mañana, donde se destinó a través de los controles a las instalaciones de estos controles general mismos. Pues el libro de Megistro, directo, se reportó que el día 7 de mayo del año 2017, el elaborado de Martín Antonio, de Estrada Santana, intentó que existen oportunidades. Sin embargo, la investigación fue científica, elaborada por el Ministerio Público, se determinó que no fueron 6, sino que fueran 7 de los ingresos desaturados, de los cuales 5 los dichos en el artículo que dan marca contra ya en el artículo, y dos ingresos finales y dos ingresos finales que fueron inscritos en los tiempos también ya identificados. A las 8 o 12 horas de la secuencia del registro, se estableció que decidió a un abogado, con 12 de desayunos, los que fueron entregados a la privada de libertad del sector de coche. Ahí podemos ver las imágenes del restaurante donde el abogado adquirió estos desayunos para trasladarlo a las instalaciones de detención. A las 8.27, a 8.45 horas, luego de comprar los alimentos, regreso al Centro de Registro, en las Estudias. Por segunda vez, con vicios en el artículo, se dan marca contra la plataforma. Placas de Circulación 454 desde U13. Así como pueden observar ustedes en estas imágenes, tenemos el registro de la hora de ingreso, así como la hora del ingreso. El tercer ingreso demostrado durante la investigación del abogado ingresa nuevamente al sector de mujeres como pueden ver ustedes en estas imágenes, se dislumbran un exopno total de interés, porque al sin mayor control el agente de policía militar pues hace una intervención muy ligera de que no permite realmente tener certeza de que sean registros disrupiosos. El día 10 de mayo es una festa importante en Guatemala que se celebró el Día de las Madres y precisamente en esas instalaciones de la playa de mujeres, pues se organizó precisamente un evento en el cual participó la señora Marisa Lemus y podemos ver aquí ustedes como se instalaron a un costado de las festas, playas y ventas, las instalaciones que sirvieron para esta celebración. que se dieron las reclusas de esta oportunidad. Un cuarto ingreso está registrado a las 13 horas con tres ingresos para las 14 horas con 40 segundos. Por cuarta vez el abogado de la familia entrada ingresó de huevo al sujeto. Podemos ver ahí la secuencia y la posibilidad con la cual esta persona tuvo esos ingresos de la familia. Y lo hace en el texto de la familia. Y lo hace en el texto de la familia. Un quinto ingreso, según este verificio, de huevo al abogado de la familia entrada ingresa al sector de mujeres con su tiempo. Este es el vehículo, marca, que dan ya y el visitado plenamente. Y que las imágenes no dejan lugar a duda de la participación de este vehículo en nuestro grupo. Y ahora está pensando que es muy importante que gracias a los instrumentos científicos y a los métodos utilizados para la investigación, se logró establecer que a las 16 horas con cual tercero minuto, es entregado este círculo ántico de Marisa Leyes, que dijo este círculo por ciudad. Y así en las imágenes podremos contestadecer la salida por cinta vez del círculo de extensión. Se movilizó este vehículo hacia la zona 1, luego se reunió a las 16 y 46 horas con Álvaro Alfonso Vigiales, que precisamente era el círculo de las, de las juzgadas de Marisa Leyes. Para hacer la entrega de este círculo de edad, fue utilizado posteriormente para la segunda parte de la jugabilidad fiscal. Aquí vemos la relación que se hizo a través de la interpretación y análisis de las comunicaciones establecidas. El hijo de la detenida y el abogado en el que está presentada. Ahí las imágenes muestran claramente que el crecimiento fue importante para poder llegar a esta determinación. Por último, un sexto ingreso que es que requisa las 17.53 horas para las 19.04 horas. Donde esta administrada ingresó por sexta vez, publicando esta vez que el vehículo es lo que se hizo, marcas, sellosas, marcas de circulación, doscientos, de secundentes, del estado, 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 del estado. Continuando con la tecnología, me parece que el este número 3, es un evento muy importante, puesto que podemos establecer a través de la análisis, el estudio de respiración, que la historia del Instituto Público, que el estudio para memorizar, se establece que en el horario de las 21 horas, a las 21 horas, que pueden ser seis minutos, del día 11 de mayo, se da el notifico de las vacías del texto de la medición. Y el tipo de notifico, cómo se dio esta adicción. Como se ha explicado, con la realidad, fueron siete veces las que empezó el Instituto Público de la Administración Aceptocational. Este incansante número de eventos que ha visto, era como parte de la planificación y de la realización que hicieron para que realmente, el análisis se hace de esa consciencia con los guardias del sistema presenciales o que se tienen a cargo del control del sistema, puesto que, si bien, claro, recordar que ellos, el especialista del centro de atención, se encuentran en las instalaciones de la vida de la Secretaría de Valor, el control de la seguridad corresponde directamente al personal del sistema presencial. Podemos hacer más, a través de la entrevista de la policía, cuando son las 21 horas con 23 minutos, que el abogado está titulado, precisamente, agradecándose que su condición de abogado, que le permitiera el decreto y un tipo de restricción de horario al sistema de 12 años, ingresó por esta última vez a las 21 horas con 23 minutos. En esta oportunidad, ya llega el abogado sobre el vehículo típico típico con plazas de titulación 216 de este año. Ya explicado, existe el individuo del registro de control, es que él llegaba a citar a uno y lo había tratado, y era como parte de la excusa, o la justificación que tiene, cuando el registro de atención es que, en el momento en el cual, ya él luego de haber constatado previamente la planificación para lograr la evasión, es que se dedica a esta hora. Podemos observar, a través de esta diapositiva, cuantos son las 28 horas con 28 minutos. Este es el momento importante, este es el momento de la emoción. Acá podemos observar, a través de estas imágenes, que se aprovechó la noticia, se aprovechó ya la poca actividad que pudiera existir, y se quedó a la hora, y al poco control que pudiera existir, por parte de las personas que vivían en la cárcel de la policía. Y, previamente, en este momento, el tema de Isabel ha abierto uso de la comunicación que se había efectuado en la estructura interna de la cadena de la parte del exterior del acierto del predículo psicopático al que hemos hecho referencia, se ocultó de su tolerancia espacio, y con la cooperación del abogado de la Secretaría, evadió todos los controles de seguridad del centro cancelado en donde se encontraba recibido, escapándose a bordo del eje del chico, siendo precisamente las 12 horas donde se quedó junto. Esto lo podemos establecer a través del análisis de las cámaras que se encontraba en el lugar, y, principalmente, también a través del análisis de la comunicación que se le hizo a la línea telefónica que se tiene registrada en estas personas. Como parte de esta secuencia es importante en el análisis, podemos establecer que, precisamente, a las 12 horas con 40 minutos, o sea, dos minutos después que ya no se cura o marcha la indiferencia de la presión, se activa su mujer perezo de que ya conoce el lugar, que igual le ha terminado, y reporta una actividad a la altura de que se va a llevar un centro marítimo vital de la zona de 16. Para destacar que, siendo las 12 horas con su fuerza electrónica, se piensa también que llevada una línea telefónica, que tiene firmada, que no se ha llegado. Se pudo establecer también, a través de los nazis con el potente, la comunicación que tuvo, en este momento, en el que no se ha terminado, con otra, la inversión que se muestra en este momento, como es de la región, en los paréntesis. Esto, como lo mencionaba, fue a la 28 horas de conciencia, incluso cuando el vehículo que era conducido por la presidencia de entrada circulaba asimilaciones del distrito red, de la real distrito red, que se comunicó vía telefónica con la sección de la región. Como hemos pensado, también cooperó a la nación. Es importante el análisis de esta diapositiva por el Modelo Central de CERN a través de la análisis de comunicación y la ubicación de GPS de teléfono celular que se ha registrado, pero también es importante destacar la ubicación que se encuentra en este Modelo Central. En este caso, ella se encontraba en este momento en su residencia material. ¿Cuál era el proceso de estas comunicaciones? Y posteriormente, también vamos a ver a través de la siguiente diapositiva, que siendo la tensiófora, son 52 minutos. Y aquí podemos establecer, a través de esta imagen, cómo se planta el vehículo que era conducido por la presidencia cifrada, y que abono se lleva a esta cifra. En esta parte justa, la señora Monsalier. Como indicaba, la importancia del análisis de comunicación final, podemos ver que la activación de antena, a las 22 horas por 53 minutos, en la primera diapositiva, y también podemos establecer la situación en el que el vehículo circula a esa altura. Y también tenemos el análisis de comunicación final, cuando se establece la activación de antena de teléfonos en la segunda diapositiva. Acá podemos establecer, en ese momento, iban ambas personas en ese vehículo, se llevan continuo hacia esta metera conservadora. Podemos destacar que el punto de la visión se fue dotado en el manejo de cada instante. Existía la importancia de la visión de cada instante en el sistema de organización de desarrollo. Porque cada instante, si empezó la visión, luego la que fue contactada por Marisol ya tenía el proyecto de formación genética en el que se tiene que recoger los lugares específicos. Empiezo a las comunicaciones para precisamente adaptarse a un lugar o punto de encuentro de calentrados con Marisol. Es así como a través de los amatis de los correspondientes se estableció esta comunicación constante y se puede convencer que justo en el kilómetro 35 de Caballera de Salvador, siendo las 33 horas por 12 minutos, se encontraron en su lugar. Este fue un lugar impuesto en los maíz alemán para, en ese momento, trasladarse al vehículo de cada estante, en el que, como hablábamos en principio, decíamos que ambos vehículos estaban vinculados. Como parte de la comunicación se estableció el vehículo que es Álvaro, el hijo de Matita, a día de que iba a recoger a Guatí para ese vehículo, lo probó hacia Bárbara para tenerlo visto. Y justo a través de las comunicaciones con el colectivo, es que la hija abrista, que ya salió el texto cancelando, y después se empieza ese punto de análisis, en donde se establece que ambas clientes telefónicas tienen haciendo un cuento de 30, alta, de 15, en el kilómetro 35, le dan más importancia. Entonces, ya en este momento, se traslada la comunicación de los maíz alemán hacia el otro vehículo, como parte de poder lograr esas fugas que habrían, que estaban concentrados en el tema que tenía. Podremos entrar, están enfermos, siempre en el general discorrespondiente, de la cámara de la cámara de video, y acá ya estamos, que luego, en cierta hora, 0,04 minutos, luego de haber coordenado, escuchado de San Juan de Estrada, a la nación del mar y Sanero, y luego de haber una trasladada al kilómetro 35, a la nación del reservador, él retó hasta 45 minutos después, apoyo de vehículos públicos, ingresando al conocimiento de los maíz alemán del tiempo. Lo importante acá es establecer, podemos ver, a través de la imagen correspondiente, que le estamos hablando del tipo de vehículo tipo psicófrica, con el que empezó a hacer de la casa de la casa, el tipo de vehículo tipo psicófrica, con el que se cayó y ya llevaba con tipo escondida, además de estar lejos, y podemos establecer, que cuando, 5 minutos después, el retorno del equipo de vehículos, podemos ver, a través de la imagen correspondiente, que es el de la imagen. La imagen se ha escuchado en la cinturada, de las personas que van con 100% de vehículos. Esto es como parte de la coagulación, que se tiene para poder indicar que él se encontraba en su casa, que no había cooperado o colaborado con la nación. Porque, lo que había siguiente, en horas de la mañana, cuando se tuvo conocimiento y noticias de la nación, de la nación, de la señora, por lo que sabemos, las investigaciones, como se dio en el caso, iban a explicar que fue muy inmediata. Entonces, la cuartada de él, era estar en su residencia, a la hora que se le localizaba. Es por eso que hacen ese cambio de las personas, cambio de los vehículos, para continuar con la cinturada, para continuar con la cinturada. Entonces, podemos observar, a través de ese cambio, justamente en un momento en que, luego de haber ejecutado los datos propios, para ayudar, cooperar y generación, retorna a su tiempo. Ya, eh, dentro del armario siguiente, se puede establecer, diciendo a la una hora, de los 46 minutos, a través de los armarios intercomunitacionales, y a través de las actuaciones de la documentación, se estableció que Marisa Leal, donde se transmitió los documentos, aproximadamente, a esa hora, fue el desmantelamiento de la cinturada. Esto ya fue, el 11 de mayo del año 2017, y sigue la ruta de escase, junto al Salvador. Esto lo podemos establecer, a través de las noticias intercomunitacionales, con lo que se puede establecer, claramente, esa trayectoria, o ruta de escase, que será explicada posteriormente. Entonces, a través de esta investigación, podemos establecer, que el momento, de sección aguda, fue el día, el 10 de mayo, siendo las 22 horas, donde estalló el control, siendo, eh, apoyada y cooperada, por el estado de esa licenciada, en esta etapa, porque, a través de los armarios correspondientes, establecemos, el grado de participación, institución, que utilizaban las otras personas, a quienes se denunció la orden de atención. Ventura, que es la lucha de escasez del ejército del ejército de la santa, que se puedan acercarlas positivas. Ustedes se presentan, en este, en este posicionamiento de referencia central del ejército de la santa, a las 23.12, en 1935, cuarentena el salvador, fue la ruta que tomó el territorio de la familia Estrada, a bordo del PICOP que ya se ha dicho antes, ya se ha dicho anteriormente, donde el interior llega a la zona de la zona de la zona de la zona. La activación telefónica es importante rezar de que ambos activan la misma activación telefónica y el proyecto de esta plataforma. Continuó a las 23.29 horas, donde se activa la competencia del municipio de Barbaro-Casarosa, luego lanzó a unas 46 horas en el departamento de Ciampa. El grupo habla en este horario de servicio y los responsables de los usuarios, los usuarios de la policía, los usuarios de los municipios, que han sido controlados, que han sido controlados, que han sido controlados, que han sido controlados, y que han sido controlados, de la libertad de esta entidad, donde se estudian los contratos diarios, uno a las 6 de la mañana y otro a las 18 horas. El 10 de mayo del 17 de septiembre, el partido a las 18 horas, el maestro de Anelis aun se encontraba dentro del centro mexicano. El día 11, el personal de Anelis de Anelis realizó el portero a las 6 de la mañana, reportando que el maestro de la libertad de esta entidad, que es una vez más que el maestro de la libertad de esta construcción. La inscripción del control del vehículo, también ya había sido en esta nueva anterior martes. Al principio, se puede apreciar la modificación del interior del vehículo que constituye la entidad de la arquitectura central. Al principio, se puede apreciar a ver la hay muchas modificaciones de tecnología como parte inferior del acceso de este sistema, el espacio que fue modificado por un producto formalizador. Podría consultar un plan que era el sistema físico, que es el centro de la expansión de parte catalana. Con la función de la sensación telefónica, continuó la relación. Para esto que tiene, como tiene que ver, está la sensación telefónica, o también el plato. Exigiendo de la revisión del vehículo, el tipo de onda, puede transportar plasmas 464-37. Dicho vehículo fue creado con manegra de la demanda, previo a la demanda. Esto también se quiere explicar anteriormente como fue utilizado dicho vehículo. El administrador de discurso que le hicieron los enviados, la persona llamada Karen Karcher, que es decir, el municipio de La Verde. Carlos Borgoldes y Marielena Salacal escribieron planificado, que a recuperar tres requisitos de la cuarta junta, tendrían creer que la seguridad no va a entrar en la ciudad o en la nación. Cordero de investigación, declaraciones detetives, ad перв advertised criminal afectadas con la dirección general del math country on debajo coıyoruz, investigaciones de campo efectuadas por la dirección de investigación criminalística, investigaciones de campo efectuadas por la gestión especializada en la dirección criminal de análisis forense, análisis intercomunicacional, perfiles publicados, informes y enfrentajes realizados por los expertos del Instituto Nacional de Fuxa y Polécia y Transponción de la Policía. Los delitos a ejecutar en el artículo 41.9.9 la cooperación de negación, que es la pena de 8 años sexuales y en el artículo 4.9.9.9, que corresponde al delito de asistencia clínica, de la pandemia, de 6 a 9 años sexuales. Entonces, en el barrio, hay niños científicos de investigación que fueron consiguientes para poder observar las organizaciones de los investigadores, y esto es lo que pueden observar en pantalla, que es el recorrido de alguien a los dos investigadores bastante, valida el de más ajustado de caso, Y, por último, el recorrido de los investigadores es clínico y desafortunadamente que fueron y los trabajadores de atención estamos utilizando a alguien de ser asignado para poder publicar a estas personas. Se toma la decisión de solicitar cuáles necesidades de análisis de inspección y requisito que fueran autorizadas por el cliente, por el cliente. Ustedes pueden observar ahí también algunos teléfonos celulares que fueran saltados, y por contacto, impuesta de poder financiar el mantenimiento de información y institucionales que comunidades de la región es un valor económico para el servicio de salud. Ministerio Público Ciencia, Verdad y Justicia